Siente el amor de la tierra, la energía del oeste. Respire profundo y cierre los ojos. Siente el amor de la tierra, la energía del oeste. Respire profundamente y ferme los cielos. Feel the love. Earth's love. Close your eyes. Feel the energy coming from the west. And breathe deeply. Feel the connection. The deep connection. The root that holds you on earth. Feel the love that nurtures you from it. Breathe through it. Breathe through your sexual organs, through your first chakra, connecting you with the earth. Feel the love. Feel the light. Feel the power that the earth gives you. Siente la connexion avec la terre. La connexion profonde. La grande racine. Que te connecte et que te donne l'énergie. La nourriture. L'amour de la terre. Respire. Respire à travers la racine. A travers les premiers chakras. A travers des organes sexuels. Siente la lumière blanche. Siente la lumière blanche. Qu'arrive à toi à traverser la terre. Feel the white light. The white energy. The channel that connects you with the earth. Siente. Siente ese amor de la tierra por ti. A través de la conexión con ella. Respira profundo con tu primer chakra. Respira desde tus órganos sexuales. Y siente esa conexión profunda. Esa gran raíz de luz. Ese canal de energía blanca. Que te conecta profunda. Que te conecta profundo con el centro de la tierra. Siente la fuerza. Siente la fuerza. Siente la fuerza. Siente el poder. Siente el poder. Siente la fuerza. 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 Cómo te cura, cómo arregla todos los problemas, todos los enredos. Sente la purificación, el neto yage. Sente con gas, la energía, la gas. Sente cómo te libera de todas las situaciones en las que te has atrapado. Feel how the energy, the love of the earth vibrates in you to clear, to clean, to cleanse, to liberate you from all the traps that you have fallen into, from all the sickness, from all the troubles that you have created around you. Feel how it connects you with the ancient wisdom, the wisdom from your ancestors, hear their voices, feel their presence within you, within your heart the presence that guides you, the presences of wisdom, of experience linked to your blood, linked to the earth, linked to the sun. Sente la connexion avec l'experience, avec la sadiesse des ancestors. Escute ces voix. Sente ces presences autour de toi, à l'intérieur de toi, à traverser ton cœur. embrace la sabiduría de tus ancestros que te dan clarté de pensé esa sabiduría de tus ancestros que te da claridad en tus pensamientos siente ese amor, esa energía que te conecta, que te limpia, que te transforma, que te libera de todas esas trampas en las que te has atrapado, de todos los problemas familiares, personales, de pareja siente la liberación que te da esa energía, la curación de tu cuerpo y de tus emociones la claridad de tu pensamiento, la conexión con tus ancestros escucha sus voces y siente su presencia en ti la sabiduría en tu sangre que aclara tu mente que te libera a través de la experiencia siente la gran vibración en ti siente la gran vibración en ti la vibración que te da un control sobre la condición animal sobre la programación social sobre la programación genética sur todos los programas que traba donde están que traba la libertad y que te encase en una sola línea de vida siente la conexión siente la conexión a través de la tierra según el amor que te da un control conciencia reflexión sobre tus ejemplos a través de las administraciones Regarde comme tes actions produisent des temps à travers ses conséquences. Sente la vibration que te libère, que te permet de changer tes actions, avec la comprension des conséquences, pour essayer, pour choisir, aligner à la volonté de ton âme, à les désirs de ton esprit, à ta essence solaire, pour changer de destin et pour aligner avec ta distance solaire, à travers de la liberté, en ta essence, en ton essence, la liberté de ton âme, de ta volonté. Réaligne toi-même et sende la grande vibration entoure de ton aura, le corps énergétique qui s'éveille, sans sa lumière, argente, vivante, comme une étoile, comme une étoile blanche et urgent. Feel that wisdom that changes your destiny, that lets you be free from all conditions, from from the animal condition, from the social condition, from your mind condition, through education, through domestication. Feel how your destiny is not aligned, how your destiny can be choose freely when you understand your actions and their consequences. Feel how your destiny can be choose freely when you understand your actions and their consequences. Your connection with the Son, the freedom from your essence, the freedom within your soul, the freedom of your spirit. Feel how they connect you, how they liberate you, how they give you choices to change your destiny, to align your destiny, to align your destiny with your solar destiny, to be free from yourself, from who you have thought you were. Feel the connection, feel the vibration that awakens within you, feel your aura vibrating with white, with silver light, in joy, in joy, feel the freedom, and watch your actions and their consequences, Watch how you can choose and change your actions Align your actions with your will, with what you want to live In love, in freedom Siente la conexión, la energía que te libera de todos tus condicionamientos De la condición animal, de la condición genética, de la condición social De la condición de tu mente, atrapada en un sistema de creencias Atrapada en un ego, atrapada en una idea de ti mismo Siente la energía, la conciencia solar Que te libera de tener un destino lineal Atrapado en tu condicionamiento Siente la presencia de tu alma La voluntad de tu espíritu Que te habla, que te libera, que te da opciones Y que abre tu destino solar en libertad Observa tus acciones Y comprende las consecuencias de tus acciones Observa tus acciones Y hacia donde te llevan A través de las consecuencias Siente la libertad La vibración que se despierta en tu aura La vibración plateada La vibración blanca en ti Esa libertad De tu destino solar Que a través de la voluntad Que a través de la voluntad te habla Transforma tus acciones Y transforma las consecuencias Que te da nuevos destinos Nuevos caminos En amor Siente la dicha Siente la dicha De la vibración de tu aura Agradezcamos Agradezcamos profundamente a la tierra Por su amor Al sol por su amor Al creador Y a la creación Por su amor Reflexionemos Y comprendamos Las consecuencias De nuestras acciones Y la libertad De poder decidir De podernos transformar De podernos liberar De reconocer al creador En nosotros Y el poder Y la responsabilidad Que conlleva Remercie profundamente Al amarte A la terre Au soleil Al soleil Por su amor A la creador Y la creación Por el amor Que nos da Y la creador Réfléchis Profondamente Sur T Oui nuestras acciones y sus consecuencias, reflexione y comprende el poder del Creador en tu mismo, remercier por su poder, comprende la responsabilidad de su poder en tú, en mí, en todos. Give thanks for all the love from our Mother Earth, for the love of the Son. Give thanks for the love of the Creator and creation. Give thanks and recognize the Creator within you, its power and the big responsibility that we hold as creators of this dream. Amen. Amén. 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 Amén.